Mucho gusto, mi nombre es Eduard Páez, médico-urólogo. El día de hoy vamos a realizarle la vasectomía a todos ustedes. Es un procedimiento ambulatorio, se realiza bajo anestesia local, tiene unos dos o tres días de reposo. Yo quisiera saber qué es la vasectomía, qué efectos secundarios tiene en el hombre y por qué es recomendada como método de planificación. La vasectomía es un procedimiento para realizar la esterilización definitiva del hombre. Es un procedimiento que se realiza con mucha frecuencia, más o menos en nuestro medio ha aumentado significativamente. En la institución estamos haciendo entre 40 a 50 vasectomías al mes. Vamos a identificar el conducto deferente. Me gustaría conocer qué efectos colaterales tiene la vasectomía y por qué es tan recurrente hoy en día la práctica. La vasectomía ha cogido mucho auge en los últimos años porque consideras un método de esterilización seguro. Rápido, afortunadamente es una cirugía que se le puede realizar en la mayoría de los pacientes en edad fértil, por su baja comorbilidad, su bajo riesgo de sangrado. No requiere anestesia general, se hace bajo anestesia local principalmente. Pues el día de hoy decidí hacerme la vasectomía ya que consulté con mi esposa, mi pareja. Un paso muy importante que ahora ya el hombre se hiciera la vasectomía porque comúnmente, pues como se conoce en la sociedad, siempre ha sido la mujer la que se hacía el método anticonceptivo. Hola, buenos días, Vaira. Mi nombre es Karen Marín, la enfermera a cargo. Llegó el momento de tu cirugía, entonces permíteme, acompaña. Aquí ya observamos que el conducto ha sido ligado a sus dos extremos, se realizó un corte y se realizó la quemadura de sus extremos. Es un procedimiento realmente muy sencillo, muy práctico y es de responsabilidad también, no solo de la mujer, sino también de los hombres que hagan parte de esta planificación de la familia. Cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros contamos con el Centro Urológico Foscal que nos podemos brindar toda la asesoría y toda la información que requieran. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina